El arte barrancoide es la rica herencia que ha dejado a nuestras comunidades indígenas del municipio de Sotillo del estado de Monagas. En su capital, Barrancas del Orinoco, se encuentra el Museo Antropológico Uyaparí, que nos transporta a épocas ancestrales. Adicional a las técnicas con arcilla de los pueblos originarios, también el tejido usado para hacer hamacas ha pasado de generación en generación. Aquí nos está diciendo en su lengua Guarao, vengan a tejer a Monagas. Así son las tradiciones de los pueblos indígenas de mi Monagas, así es mi país.